¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Dónde estás? Hola. Nos están grabando desde el cielo. Ya parecemos argentinos, que llueven. Instalen porque creen que Dios les está tomando falta. Oigan. Ay, mal chiste. No es cierto. No es tratar a los argentinos, pero son chistes. Hay muchos mexicanos también. Ándale. De los españoles y de todos lados. Todos esos chistes. Oye, esta gente que está aquí en el estudio, ¿se puede callar, por favor? Enrique y tú, Cuno Becker. Oigan, tenemos un programa muy, muy... Ahora sí, de verdad. Hemos perseguido a esta mujer. Bueno, peor que si fuéramos, no sé, secuestradores. No, sí. No, cállate. Un saludo, pero no. De verdad. Oigan, una súper actriz, una señorona que tiene... Que nos... La queríamos... Queríamos pasar un tiempo con ella y entrevistarla y a ver si nos compartía estar en su casa, que gracias a Dios lo logramos. Muchas gracias. Porque tiene algo. Además de ser muy buena actriz, tiene algo. Tiene... ¿Qué tiene? Es un misterio. Es un misterio. Es una mujer que la verdad no comparte su vida con... Con cualquiera. Con cualquiera. Y no porque... Porque no quiera ni por sagrón ni por nada, sino porque ella es muy especial. Ella es la gran actriz. La señora Diana Bracho. Diana, I love you. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa y pues se las abrimos a ustedes. Gracias a Dios. Vamos. Muchas veces cuando me preguntan que si a quién considero este... Gran actriz y siempre se me cae la boca de orgullo de decir que a esta mujer... Porque la adoro, porque la conozco, por eso la adoro, porque trabajamos... Tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en esa novela que se llamaba Retrato. ¿Te acuerdas? Diana, cuántos recuerdos. Sí, Yolanda, no escondas la realidad. Fuiste mi hija, ¿qué más? A ver... Pero tú me regalaste. Bueno, no hay que recordar los momentos. Pero tú me regalaste y yo salí igual de canija que tú en el personaje. ¿Te acuerdas? Qué hermosa novela. A mí me encantó, fue maravilloso. Trabajar contigo fue rico. Te acuerdas que te regañaba yo. Bueno, ahí, pero nos divertíamos mucho. ¿A qué la regañamos? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Dilo, dilo, Diana, pues ya pasó. No, porque yo creo que es una extraordinaria actriz. Creo que tiene dotes maravillosas. Es una chava con intensidad, con un mundo interior, con una proyección padre. De repente es medio flojilla, ¿verdad? Aparte, cuando llegaba sin estudiar, yo de mamá me la agarraba de Yolanda a estudiar. ¿Sabes qué? Y es que Diana es muy, muy responsable. Y aparte, siempre agarraba el libreto y tú dices, ¿estudiaste? Y yo decía, y se me quedaba la cara de vergüenza cuando me iba a reventar un día antes, tienes toda la razón. Me angustiaba. Fíjate que la mente es súper poderosa, por supuesto. Yo agarraba, me ponía, lo leía y a la primera me lo aprendía del miedo que te tenía de que sigues tú. Nada más con la pura mirada ya que te comprendía. Dije, ¡ay, te va a enojar conmigo! Pero ¿sabes por qué hacía yo eso? Porque te adoro. Porque la gente que no me importa, digo, ¡ay, bueno, no estudió, no estudió, bueno, qué flojera, ¿no? Tengo que trabajar con alguien que no estudió, ¿no? Pero alguien que me importa, digo, muchas gracias. Tienes mucho, órale, órale, venga para acá. Sácalo. Es que todo eso. Fíjate que hicimos unas escenas bien bonitas, muy importantes, yo creo que de las más padres que he hecho en mi vida, ¿eh? Contigo, sí, ¿no? Yo una hija ilegítima. ¡Qué horror, tía! Y mira, nadie más tiene por qué saberlo. Calma, tío. Ella me mintió todos estos años. Me hizo creer que era su hija para manipularme, tía. ¿sabes qué? Me hizo apagar muy caro. No, no te atormentes el día. Ya, tú sabes quién fue mi mamá. Tú te vas a la tele, ¿te gusta? Fíjate que siempre cuando me veo, me veo un poco como tarea, porque me da pavor verme, no me gusta y este, no me gusta sobre todo cuando está uno grabando, estarte viendo, porque haces juicios siempre superficiales. ¡Ay! ya se me colgó el cachete. Híjole, qué arrugada estoy. Digo, que son juicios injustos porque realmente yo lo que quiero es ser actriz, ¿no? Este, bueno, cuando era joven decía, quiero ser actriz, no quiero ser bonita, ahora quiero ser bonito y ahora cuando no soy tanto. ¡Ay, cállate por favor! No, 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 pero diga muy guapo. No me quiero preocupar por cosas que no tienen que ver con mi trabajo, que son como superficiales. Entonces, cuando uno se ve, pues siempre somos como muy autocríticos, ¿no? ¿A quién ves tú que dices, no puede ser, qué ganas de haber hecho ya esta película, qué ganas de haber hecho esto, que se te caiga la baba por su actuación? ¿Qué película has visto, qué obra de teatro, suponiendo? Híjole, pues... ¿Por qué muchas? Sí, muchas. Sí, me cuesta mucho trabajo, fíjate, cuando me dicen, a ver a quién admiro, admiro a mucha gente, pero siempre que me dicen... No, ¿qué admires? Un personaje, ¿qué digas? Yo, ajá, me hubiera encantado hacerlo, qué bárbaro, qué envidia de la buena me da que esta mujer esté disfrutando este momento. Este, tal vez Virginia Woolf en las horas. Pero, por ejemplo, Monserrat, se dotamos, Monserrat le hubiera gustado ser Linda Blair, de la extorsión. ¡Ja, ja! ¡Es broma! ¿Cómo se llama esa señorita? Esa señorita bigotona se llama Blanche. Oh, mamá, ¿cómo crees que eres? ¿Eres exigente? ¿Eres estricta? ¿Cómo eres? Porque te... parece que sí eres muy estricta. Hijo, no, 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 Soy el barco, pero el barco, el barco. No. No, sí, sí, totalmente barco y con la nieta igual, la verdad. Con la nieta comprendo que eres una súper consentidora, pero por ejemplo, a tu hija, si un día llegó, Jarra, ¿qué le dijiste? No, no, fíjate que no, 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 cuando tenía seis años, un día se puso un cohete tremendo, el día de su cumpleaños, entonces, este, estaba en el Zócalo de Coyoacán con sus amigos, sentada en el cofre de un coche, con el cigarro, platicando así, ¿no?, de la vida, y me la agarré, entonces, para no humillarla con sus amigos, le dije, vámonos a la casa, me la traje, y les puse una regañada a ella y a las amigas, pero punto, y les dije a las amigas, se quedan a dormir, porque me da pena con sus papás que lo hacían así, no, hombre, apestaban a Ginebra, las pobres, y este, y no. ¿Entonces nunca te pusiste una borrachera de esas buenas? Ay, fíjate que no, no, le he tenido toda la vida pavor al alcohol. ¿Tampoco fumas, verdad? No, no. ¿Qué, qué, qué haces? ¿Qué tienes, qué tienes de malo, Diana Bracho? Mucho, pero no te lo voy a contar. ¿Qué tienes de malo? Dime. No, pues, seguramente miles de cosas, pero, las adicciones, como que, me da miedo, como que soy una persona muy independiente, y desde niñita, porque tuve una infancia muy dura, como desde niñita aprendí, no puedo depender de nada ni de nadie, qué horror, ¿no? Porque es una soberbia finalmente, pero... ¿Pero tu fase fue dura, o fue especial? ¿Ahorita cómo la tomas? Las dos cosas. ¿Pero no le agradeces lo especial? Digo, por ejemplo, eso que, que bueno, lo que tú quieras contar, sí quieres contar. Sí. Este, no, ahora digo, qué maravilla, porque, porque creo que, que muchas veces, eh, tener una infancia, o una juventud, poco convencional, te da, como muchos instrumentos, ¿no? Para vivir de otra manera, ¿no? Y a mí, haber vivido una infancia muy, muy dura, y muy difícil, me hizo una persona muy abierta, muy tolerante, y como, como poco convencional, la verdad, porque todo el mundo cree que soy así como muy cuadrada, pero en realidad no, soy una persona muy libre, muy abierta, muy abierta a ideas, a, pues a todo, ¿no? Contándome lo que me quieras contar, de un recuerdo de tu infancia, este, si lo quieres compartir. ¿Cómo? ¿Algún recuerdín por ahí? ¿Por qué fue dura? ¿Por qué? ¿Por qué me sabrá, Dios, hay que estar? Oye, ¿por qué? ¿Por qué están diciéndome? No, mira, este, ¿qué te diré? Pues tengo recuerdos de, como medio de soledad, ¿no? Cosas así, este, pero, pero finalmente, ¿sabes qué es lo más padre? Que no tengo ninguna amargura, soy la persona menos envidiosa, y menos amargada del mundo, y creo que, eso es lo que me ha permitido, como, como, siempre estar abierta, a cosas nuevas, nunca pensar que ya llegué a algún lado, ¿no? Sí, siempre ha sido muy... No, siempre, soy una persona que tengo mucho que caminar, tengo mucho que aprender, me encanta la gente joven, nunca tengo esa bronca de que, ay, los actores jóvenes nos están desplazando, no es cierto, cada quien tiene un lugar, yo tengo un lugar, que es mi metro cuadrado en el mundo, ¿no? Y ese metro cuadrado es el que quiero tener bien, y no envidio el de nadie más, ni ando viendo por qué le tocó más a aquella o a la otra, y creo que todo eso viene de haber vivido muy sola, de haber tenido que forjar una vida, de haber tenido que conseguir una beca para irme a estudiar a Nueva York, todo el mundo cree, ay, Diana, la hijita de papá que la mandaron a Nueva York, ¿no? No, yo me fui con una beca, y allá trabajé para sostener a mi padre. ¿De qué trabajaste primero? Uy, de todo. ¿De qué? A ver, yo estudiaba filosofía, yo tan fresa, no, ¡ah! Yo no, toda chiqui, pepi, que bueno. Pues, ¿qué? No, no, era yo, me sé, era en la universidad, pero me corrieron, me corrieron, fue humillante. Herida. ¡Uh! ¿Y ahora cómo se lo vamos? Sangre. ¿Qué? 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 Oigan, Angie Cano, de Monclova, Coahuila, te mando un beso, mil gracias por escribirnos, y vean, me mandó esta pulserita de, bueno, es una pulsera y un collar de corazoncitos, le mandó otra a Marilé, y otra a Yolanda, lo que pasa es que la traigo aquí con una de ojos, que me regaló Verónica Castro en año nuevo, que para el mal de ojo, que le ha regalado a mucha gente de Acapulco, un beso, saludos a la gente de Acapulco, con las que estuvimos, del restaurancito ese tan rico allá con Verónica, y a toda la gente, ¿ok? Bueno, acá es para Marilé, y esta es para Yolanda, ¿y qué creen que dice aquí? La consentí, gracias. ¡Liu! Ah, ella es la, además, espérate, tiene un club, tiene un club tuyo, es la presidenta del club. ¡Órale! ¡Órale! Se llama Yolanda Desmadre el club. ¡Qué raro! ¿Por qué le pones así? ¡Aguerro! Yolanda Desmadre. Muchísimas gracias, Reina, voy a botar aquí las pulseras, y también quiero agradecer esta alcancilla que me mandaron. Ay, eso me encantó, porque hace muy, hace, apechurren. ¡Qué bonita! La pata. ¿Qué tal? Aquí pisca, mira. Ay, está divina, ¿para qué ahorres, Joe? Ay, oigan, ¿pero qué le he hecho? ¿Lín me han pagado? Los dólares se te van a mandar de allá de la calle, de todo el culiacán. Bueno, no me van a pagar esos perros, desgraciados, tarnosos. Oigan, tenemos mucho que platicar con Diana Bracho, así que ya mejor nos callamos aquí, nos vamos a ver. ¿Ok? Ay, extraña me la vaca que hace... Bueno, Diana Bracho. Y te hubiera gustado que te la regalaran, a ver, ¿dónde la metes en tu departamento la vaca? Yo te quiero ver ahí en el balcón con la vaca. Pues, oye, es capaz. No, está cañón, está cañón, no, pues no se podía. Bueno, pero un beso, Diana Bracho, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, reina. Ay, perdón, se me... Se me está saliendo la... ¿Qué labor no harías? Por ejemplo, no sé, si no hubiera sido actriz, igual dices, bueno, nunca hubiera sido doctora porque me da miedo la sangre, o nunca hubiera sido crimineza, cosas del CEMEFO. Funcionaria pública. Política. No. Toda la razón. Política, no, nunca hubiera sido política. ¿Tú vas a ser súper? Hace mucho que no. Bueno, acabo de ir el sábado, pero a mí me encantaba vivir, vivir todo, o sea, vivir todo, ¿no? Y por eso vivo en Coyoacán, porque es un lugar donde puedes salir a la calle, donde conoces a la gente, hay miles de tienditas, este, no me gusta vivir como apartada. ¿Tú, ¿cuánto fue la última vez que lloraste? ¿Hace media hora? No, no es cierto. ¿En serio? ¿En serio? La última vez que lloré, no, pues que será como una semana. La última vez que lloré, la última vez que lloré, la última vez que lloré, la segunda vez que yo más ansado sea, La última vez que lloré, la última vez que lloré, acá un transformations de arte, las estrellas, lasENT 절as, la siguiente vez que lloré, la primera vez que lloré, lo que se sabe, que lloré a la gente, ¿ inclusion� Nacht stretching, números que lloré, ¿Y cuando lloras aquí en tu casa te metes al baño? Sí, nos perdió la costumbre No ¿Y ahí lloras mejor? Sí, como más a gusto Para mí es algo muy íntimo, ¿no? Llorar Total ¿Quién te conoce perfectamente bien? ¿A quién? ¿Existe esa persona que le cuentes lo más íntimo de ti? ¿Así de todo? ¿Así de casi casi, no sé? Tengo una almorrana, no sé Perdón, lo que sea Bueno, eso se lo cuenta mi proctólogo No, pero que tengas así toda la confianza Así que le digas todo Lo más íntimo de tus entrañas Pues yo creo que mi marido, fíjate Es como la persona la que más confía Pero yo creo que siempre hay algo ¿No platicas contigo misma? Mucho ¿Qué lugar? De todos los lugares donde has estado Ha sido así como un lugar muy especial Que te dé Que te da mucha alegría Con nostalgia Porque sí puede haber un lugar que te da alegría con nostalgia ¿Estás de acuerdo? Un momento Híjole Llévame Pues Ay, fíjate que no sabría decirte Nueva York Nueva York ¿Haz de cuenta que te estás muriendo en este instante? ¿No? No soy superstición Ajá, sí Te estás muriendo en este instante ¿Qué te gustaría ver en ese momento? A mí se sentes que estés estirando la pata ¿Cómo se dice que estés estirando la pata? Encirando la pata A mis seres queridos Sí Ay, quieres atar a la bola ¿Eh? Ay, quieres atar a la... Sí, sí ¿Qué es lo más feo que han visto tus ojos? Ay, qué horror Oye, el empleado y cobió un atropellado Ay, no, qué horror Te lo enseñamos a la jefe Ven, por favor No, qué horror ¿Qué? Pues algo así también Fíjate Este... La muerte La muerte O sea, ver la muerte en el rostro de una persona Que está muriendo Es... Bueno, más que feo es como... Híjole Me puse acá, pues Sí Señor ¿Tú dices... ¿Tú cuando te enojas? ¿Y esas malas palabras o no? De repente sí ¿Cuál te sale más padre? Padre, padre Así, padre Este... Cabrón, por ejemplo Ay, cabrón, a mí me encanta Fíjate que... Mi tía Andrea Palma Que era... Bueno, muchos de ustedes no la conocen Porque tiene un público muy joven, ¿no? Pero Andrea Palma fue una señora actriz Famosísima en México Importantísima Divina Divina Una mujer Súper especial Súper independiente Adelantada a su época La primera mujer que usó pantalones en México La primera que fumó en la calle La primera que manejó su propio coche Este... La primera que no usó brasier Realmente... No, guau Guau, de veras La más rebelde Pero al mismo tiempo... Sí, la más rebelde Pero al mismo tiempo Era una señora Una señora Una señora O no, no Súper actriz No, y súper actriz Y además toda la gente que la conoció Bueno, la idolatrava Y Doña Andrea Doña Andrea Tenía un vocabulario No, no, no Lo más florido Que he oído en mi vida Decía todas En una época En que las mujeres no decían Ni... Ni idiota ¿No? Porque ya decir idiota Era espantoso, ¿verdad? Hemos caminado en la vida Como dos ciegos Que se apoyan mutuamente Tú sabes Tú sientes como yo Que debemos esperar Esta es mi nieta Mi nieta, este... Chiquitita Nada más para que vean Cómo nos queremos Porque... Mira la carita Y ahorita está así Mira Ahorita está así mi nieta Qué hermosa Es una lindurita Se llama Julia ¿Cuántos años tiene? Tres años Tiene tres años apenas Julia Ahora enséñame a tu papá Te voy a enseñar a mi hija Que está aquí más a la mano Ok Que es una preciosidad Andrea Que es una canija Te mando un beso Bueno, mi papá Este... La única actuación que hizo Porque él era director de cine Pero lo invitaron de actor Entonces por eso está disfrazado No creen que andaba así Pero esto fue poco antes de morir Entonces es la última foto de mi papi Bueno, por favor Enséñame a este hombre Que lo adoro Sí, al Julio Este es Julio Bracho Mi sobrino adorado Que es hijo de mi hermano Ahorita les enseñé una foto de mi hermano Para que vean también Qué cuero de hombre era mi hermano Es un cuero con esa voz Que tienes de sexy Ya no sé si tienes la voz sexy O desde tanto cigarro, compadre ¿Eh? Aquí está tu marido Sí, que él nunca lo enseño Porque es muy tímido Pero bueno, se los voy a enseñar No me lo quites para verlo bien Es Dolores del Río Es Dolores del Río a los 15 años Dolores del Río era prima hermana de mi papá No me digas Sí Es una foto inédita Porque esa foto en ningún libro Ni nada aparece Es un tesorito ahí que tengo Guau, qué bonita foto Es padre, ¿no? Muy padre Yo no sabía el parentesco Mira, con razón el derrocho de talento Mira, este póster me encanta Se lo pintó mi marido Es el póster que es la copia exacta De las dos Fridas de Frida Kahlo Este, donde Mari Carmen Farías Una actriz Representó a la Frida indígena Y yo representé a la Frida europea O sea, la como ¿Este lo hizo tu marido? Este lo hizo mi marido Es una reproducción de este Del cuadro original Y lo hizo y de ahí sacó un póster Está precioso Y ese cuadrito me fascina También lo hizo mi marido Y está sacado Se los voy a enseñar Porque es padrísimo ¿Qué se ve? Hay una foto muy famosa De Frida Kahlo A los 18 años Ajá Y entonces, sobre esa foto Él pintó Él lo pintó Y hizo un cuadro sobre la foto Y le puso mi cara Señores, señoras Niños, todo Que la marihuana Puede ayudar a prevenir la epilepsia Dice, un compón ¡Uy! Yo tengo una amiga Que nunca le va a dar epilepsia Yo tengo varios ¡Nunca! Sí, pero reina ¿De aquí a qué viene? Le dices Reinito, tráeme mi suéter Que dejé en el banquito Y te traen la grabadora O sea, bueno Dice, un componente De la planta Cannabis Ay, chiquita Sativa Popularmente conocida como marihuana Puede ayudar Ya, me estás haciendo que me trae Me río Puede ayudar a prevenir los ataques epilépticos Según investigadores alemanes Del Instituto Max Planck de Munich Algunos componentes químicos naturales del cerebro Muy parecidos a extractos provenientes de dicha planta Tienen la virtud de interrumpir el proceso que conduce a los ataques Los científicos calificaron su hallazgo como un paso terapéutico prometedor En la búsqueda de un fármaco contra la epilepsia Aunque sus estudios realizados con ratones Deben aún confirmarse con seres humanos ¡Chido! ¡Merefe! ¡Chido! ¿Se me tomaron unos hot cakes? Ay, hola, me hace cuenta que soy bueno Bueno, qué buena que soy Ahí en la condesa Oigan, un saludo a toda la raza Ya, vámonos con Diana Bracho Hay que disfrutar de la vida Oigan, Diana Bracho Diana Bracho nos platicó algo en este bloque también Hablando de... Hay que disfrutar todo Que disfrutó la vida de repente No, Diana Diana es una señorona, de verdad Diana, wow Muchísimas gracias Su casa Tiene un calor de hogar Tiene un... Se nota que la vive Su perrito Todo está así como... Ay, me sentí muy a gusto No me quería ir Estaba yo muy a gusto A ver qué nos pasa eso en las entrevistas Vamos a entrevistar a alguien Vamos al trabajo Ajá Este, con la presión del tiempo y todo Y de repente ya Te la pasas tan bien Que haces concha Apagas el micrófono Y ya la gente sabe que... Y que no haya como correr Sí, hijas Que no tienen otra entrevista No se pueden ir yendo Pero eso es bien importante Llegar a una casa Y luego, luego Tú puedes ver Qué clase de persona vive ahí Porque sientes la buena vibra Sí Chido Ya, ya la andaba Nos vamos con Diana Bracho Otra vez a su casa A su cuarto A todos lados Vale Arre Chido Esposo, ¿a qué se dedica? ¿Por qué te enamoraste de él? Porque es un artista Un artista de veras Un artista en la vida también Es un ser humano El más creativo que he conocido en mi vida ¿No es uno de tus secretos Para tantas señoras Que se la pasan haciendo lo que el marido quiere? Ni siquiera tienen un trabajo Y ni aún así están bien Pues yo nunca doy nada por hecho No, nunca doy por hecho Nada Ni que tenga una persona amarrada Ni que tiene que estar cerca de mí O sea, pienso que Que la vida hay que vivirla todos los días Como si estuvieras empezando Digo, por eso cuando me dicen Ay señora, usted como actriz Ya llegó Digo, no, qué horror El día que llegue a algún lugar Lleguerá a la tumba Es el único lugar donde voy a llegar Y ya no me voy a mover Oye, bueno Tiene viejas encueradas por toda la casa Perdóname Rafael Pero pues, ¿qué onda? No, ese cuadro es Lo pintó un amigo mío Luis Jasso Maravilloso Un gran, gran pintor Este, ese lo pintó él Y me fascina Es el Uno de los primeros cuadros Que compré yo con mi dinero No, no, no No les digo, no les digo Es que no te conocemos en ese En ese En ese plan Bueno, vamos a hacer una réplica Para la cámara Pero con la Blanche El lugar del gato No, no En realidad sabes que no soy yo En realidad Me encantaría ser yo Pero es este Es una escena de una película Checa de los sesentas Que no me acuerdo el título De la película ¿Cómo duermes? Posición Sentada Inclinada Acostada Hecha bolita Acostadísima Acostadísima ¿Cómo? ¿Cómo duermes? Acostadísima O sea, acostada De ladito O del otro ladito ¿Cuántas horas duermes sanamente? ¿Cuántas horas son sanas? Necesito Necesito Ocho Pero pues no, no duermo ocho Durmo como seis o siete Más o menos máximo A ver Yolanda A ver Sí, a ver ¿Te acuerdas de esto? Eso es de retrato ¿Quién me lo regaló? Yo Ah Y tú me regalaste unos aretes ¿Te acuerdas? Sí Tengo otra cosa también aquí Que me regalaste Pero hace 15 años Sí Pero fíjate cómo Cómo me acuerdo Mira ¿Qué es esto? No No te puedo creer Por favor, cuéntale la historia Te lo pido por favor Sí Es que un día llega Yolanda Y no sé qué A mí fue una broma pesada No sé qué Y le digo Oye Yolanda Eres una piedra con ojos ¿Eh? Y al día siguiente llegó Yolanda Y me regaló la piedra con ojos ¿Sí o no? O sea, no te puedo creer O sea, wow Bueno Y no crees que los saqué del baúl Para ponerlos aquí Que los vieras hoy, ¿eh? Ahí los tengo Wow No Diana Bracho Es que, ¿estás acuerdas? Qué bonito insulto me dijiste Yolanda es una piedra con ojos Yolanda es una piedra con ojos Esta por supuesto que es Diana Y esta de acá soy yo Fíjate que es de una fotógrafa Que se llama Blanca Charolette No sé si la conocen Que es extraordinaria Es además gran amiga Una mujer maravillosa Muy sensible, lindísima Y ella me ha tomado De las fotos más lindas Que me han tomado Porque son fotos Que no son maquilladas Que son fotos muy naturales De cómo eres tú, ¿no? Porque digo Hay fotos espectaculares Donde te mejoran mucho Y te borran Te borran las rayitas Y te quitan la papadita Que ni te pareces Yo, sí Como una que te voy a enseñar Después mía Que dije Wow, ¿quién es? Y era yo Dije Ni al caso ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas que te gusta soñar? Que dices Ay, no me quiero despertar Porque me encanta soñar esto Hasta comerte un helado ¿O qué? No Volar Volar Hace mucho que no sueño Que vuelo Pero Yo antes soñaba mucho que volaba Pero no volaba Generalmente la gente vuela En los sueños Se avienta de algún lado, ¿no? Y como que vuela ¿Y te resbalas o no? No Yo despego Fíjate No vuelo No vuelo de que me aviento Sino que como que voy corriendo Y con el ímpetu de la carrera Voy Voy como Elevándome Como avión O como pájaro O algo así, ¿no? ¿Eres coda? No Cero No, no Mi gran problema en la vida Es que no soy nada coda Y debía ser un poquito más Ahorrativa ¿Sí? No, soy pésima con el dinero ¿Qué tienes ganas, por ejemplo, ahorita de comprarte? Que sea algo Puede ser estúpido Puede ser una bolsa Puede ser lo que sea Algo que tengas así como ganas Fíjate que me voy a ir a Bangkok La semana que viene No me digas Sí ¿Primera vez? Sí Ahorita te recomiendo los lugares Sí ¿De veras? Ay, pues sí Es que ustedes que barras Como he viajado Fíjate que voy a un festival de cine Este, de una película Que hice hace tres años Con Harvey Keitel Que es una película alemana Norteamericana De, este Una auténtica coproducción alemana Norteamericana Y yo hago la esposa de Harvey Keitel Que es un actorazo En un papel súper, súper estelar Y este Como que aquí no lo he comentado mucho Porque ¿Por qué? Pues como soy medio Ya ves medio discreta Ay La voy a regañar Pero esa película me ha dado muchas satisfacciones Porque me invitaron al festival de Tokio En octubre Con esa película Y ahora me invitan al de Bangkok Con esa película también Sí, entonces estoy como muy ¿Cuándo te vas? Me voy la semana que viene Entonces, ahí ya tengo ilusión de comprarme Este, algún vestido divino Exótico Hay muchas cosas que me pare Me imagino Sí, sí, sí Tocamos el punto Sí, y sobre todo ¿Cómo se ve un personaje? ¿Cómo se ve un personaje? Bueno, pues tengo otra O sea, un actor ¿Qué es ver un personaje de momento? ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve un personaje de una época de la vida? ¿Cómo se ve un personaje de la vida? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nunca te fumaste mota, Waldo? Fíjate que cuando yo era joven, era la época, bueno, eran los sesentas, era la época de la liberación sexual, de la liberación de muchísimas cosas, y yo viví en Nueva York en esa época, incluso tuve un novio al que... Ya vi que sí, qué rollo era. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, allá no, allá les iba a decir que este novio era medio... Era medio marihuana. No, era medio drogo en realidad. Y finalmente, pues, digo qué horror, ¿no? Pero nos separamos y él acabó inyectándose heroína, sí, no, muy terrible, ¿no? Cuando regresé a México, toda mi generación fumaba mota. Y entonces, como yo fui la primera que me casé, todos los amigos de mi marido caían en mi casa todos los días y era como el centro de reunión. Y una vez, ¿ves que...? Ya les dije que me da mucho miedo el alcohol, me da mucho miedo el cigarro, las drogas, sí, las adicciones. Entonces yo nunca la había probado y no me estoy haciendo de la boca chiquita. Un día la probé, me sentó tan mal, tan pero tan mal, que descubrí que yo soy una persona naturalmente como muy vital y no necesito estimularme con nada. ¿Cuántos idiomas hablas? No, hablar, 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 bueno. Hija de la fregada. ¿Cuántos, perdón? Con todo respeto. Qué envidia, ¿cuántos hablas? O sea, tú de la madre tierra y yo de la fregada, ¿verdad? ¿Cuántos idiomas, por favor? No, bueno. Presúmeme. Bueno. Para que me den un rayo de envidia. Inglés y español. Inglés igual que español, ¿no? Porque además estudié literatura inglesa, francés y un poquito... Pero no mucho. Pero hice una película en alemán. Ya, ya, ya. No, da, eso es ruso. Da, eso es ruso. Ya, eso es ruso. Ya, ya. Hablo colombiano, mexicano, culiche. Diana, ya por último, porque ya te quitamos mucho tiempo y te lo agradecemos mucho. Una receta para ser buena actriz. O sea, si pudieras, si yo te digo, Diana, quiero ser actriz. Estás riendo de mí, ¿tá pronto? No, no, no. Te diría lo que les dijo Churchill a los ingleses durante la guerra, ¿no? No les puedo ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas. Pero, haz de cuenta, no me mandas a... No sé, si puedes, vete a Londres a tal... No, o sea... No, no, no. No estoy hablando de palancas, Yolanda. Vete con el pelón y esas cosas. O sea, no me van a apelar de todos modos. ¿Va con el chino Murguía? ¿Chino Murguía y ellos? No. Sin ellos. Yolanda. No, ya, en serio, para ser una buena actriz. Para llegar preparada a algún lugar luego ya, a ver si le toco la calva al pelón. Mira. Benítez. Ah, Benítez, perdón. Pensé que era Torres. León, ¿algo que quieras agregar, que le quieras dar de consejo a la gente? No sé, ¿algo que quisieras decir? Pues, me choca dar consejos, porque ¿quién soy yo para dar consejos? Pero, de verdad, qué placer ha sido verlas. Ay, igual. Las quiero mucho, las admiro. Me caen, bueno, me caen, no, me caen de maravilla, este, ya, muy esperada esta visita aquí en la casa. Nunca les di su agua, ¿verdad? Qué horror. No. Con la boca seca las tres. Yo sé que si quería tomarle al platito de la Blanche. Pobrecita. Y yo, ¿sabes? Que no entendí la indirecta. Y yo iba a decir, ay, pues sí, mira, Yolanda, agáchate. Ahí, chúpale. No hay agua acá. La perra tiene agua. No, no esperan a lluvia. Ahorita les doy su vasito de agua. Y gracias por invitarme a este programa tan original, tan único, tan de ustedes, tan personal. Y, bueno, les deseo siempre un gran éxito. Yolanda, Andrade, a ver cuándo actúas tú. ¿Verdad? Que es un desperdicio. Hay que darle unos apes con el micrófono, aunque sea ahorita. Sí, Yolandita. Aunque no seas mi hija, no me importa. ¿Ok? Cine, cine, Yolanda. Sí. Tú es la pala. De boletera. De boletera, la vamos a ver trabajando en el cine ahí, vendiendo palomitas. Yo quisiera ser como el niño aquel. Ay, oigan, se acabó ya el programa bien rápido. Es que ve, les quería leer unas cosas. Dicen que el consumo del té verde reduce el riesgo de cáncer. Ay, para cruz es buenísimo. Y espérense, que dormir bien fortalece nuestras defensas contra las infecciones. Yo de verdad tengo muy bajas las defensas. Perdón que me golpeé el micrófono. Audio. Este, no van a regañar. Pero de verdad, este, yo tengo muy bajas las defensas. Siempre tengo gripe y mi mamá siempre me anda regañando. Y si saben de algo, además de dormir bien, este, que me suba las defensas. Díganme, estoy muy mal yo. Una lavativa. Dije que me suba las defensas, no que me baje las... Oigan. No sé qué, ya vámonos. Tómen té verde, es en serio. Carla Álvarez es bien borracha siempre cuando está cruda, toma té verde y dice que se siente muy bien. Ay, ya Rafa, Rafa, un beso a Rafa de Culiacán que también me dijo que si tomábamos té verde, nunca íbamos a envejecer. O sea que, pues hay que tomar té verde todos los días. Igual y ya ven los chinos, qué buena, y los japoneses, qué buena piel y qué buena, están flacos y salud tienen, ¿no? Y toman té verde todo el tiempo. O sea que, sí, pero té verde no desde marihuana, ¿ok? O sea que, sí, ya está.